Hola a todos, seguimos entonces generalizando aún más nuestra regresión lineal. Ya vimos cómo pasar desde una simple recta a un hiperplano. Ahora vamos a generalizar aún más pasando al uso de lo que se llaman las funciones base. Entonces, para hacer una regresión lineal, necesitamos que los modelos sean lineales en sus parámetros, o sea, lineales en las incógnitas. Las incógnitas son theta. Pero no necesariamente tienen que ser lineales en su entrada. Nosotros podríamos aplicar algunas transformaciones en sus entradas, y aún así poder resolver estos sistemas con todo lo que hemos visto hasta ahora, ya sea los mínimos cuadrados o la inversión de matrices. Sigue siendo un sistema que es lineal. Entonces, usamos este concepto de función base, una función phi, que se aplica a X y le hace una modificación. Y aquí hay dos ejemplos que son bastante usados. Una función base podría ser como la que sigue, phi de J de X es X elevado a J, y esto es lo que se conoce como una regresión polinomial. Entonces, en este caso, yo tengo una sola entrada, X es unidimensional, pero la regresión que yo estoy usando considera varios términos. El término X, el X cuadrado, X cubo, y así sucesivamente. Así también el X elevado a cero. Esto entonces es una regresión polinomial, porque estamos creando polinomios a partir de X. Si usáramos, por ejemplo, la ecuación que está acá, para función base, estaríamos creando una regresión que es trigonométrica. Por ejemplo, podría ser el caso que nosotros queremos estudiar periodicidades que ocurren en X, y para modelar una periodicidad en X, si X, por ejemplo, fuera una variable que corresponda a número de días, y yo sé que hay un fenómeno que se repite cada ciertos días, yo podría, por ejemplo, modelarlo usando funciones trigonométricas. Cosenos o senos. En este caso estoy usando solamente coseno. Entonces aquí estoy usando coseno 0, coseno 2pi 1 por X, 2pi 2 por X, y así estoy armando un modelo con varios armónicos, para poder representar distintos tipos de periodicidades. Entonces, en este ejercicio, tenemos los siguientes datos que acabo de generar, que es una combinación de datos creados con funciones trigonométricas y ruido blanco, y se nos pide realizar una regresión polinomial sobre X e Y. Y luego mostrar gráficamente el resultado con este vector Xplot. Y vamos a hacer esto con distintos grados de polinomio. Los vamos a ir modificando dinámicamente usando widgets. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una figura que va a contener todo nuestro trabajo. Y lo primero que vamos a hacer es dibujar esta data. Entonces, X, Y. Y esto lo voy a etiquetar como datos. Estos son los datos, entonces, que estamos tratando de modelar con un polinomio. Para crear nuestro modelo polinomial, necesitamos, entonces, escribir estas funciones base. Entonces, ¿cómo sería una función base para X? En este caso es bastante sencillo. Podemos escribirla, por ejemplo, como una comprensión de lista. Digamos que queremos hacer un polinomio de grado 3. Entonces, yo tendría que recorrer desde 0 hasta 3 y recuperar X elevado a 0, a 1, a 2 y a 3. Y eso yo lo puedo hacer con una comprensión de lista. Entonces, esto me va a devolver una lista con X a la 0, X a la 1, X a la 2 y así sucesivamente. Y yo una lista, después la puedo convertir en un endarray usando NumPyStack. Entonces, a esto yo lo voy a llamar phi, phi mayúscula. Luego, para encontrar el vector de parámetros theta, lo que tengo que hacer es nuevamente usar numpy.linkal list square. Esta vez no tengo A, sino que tengo phi, mis coeficientes transformados. Y, en este caso, el B corresponde a I, la Y. R con Num y retorna el primer elemento, que es lo que corresponde a theta. Y puedo visualizar theta. Aquí hay un error porque me faltó for J in range. Otro error porque phi es, ya, me falta transponer phi para que sea de 10 filas y 4 columnas. Entonces, con eso ya tengo mi vector theta de parámetros. Ahora, por supuesto, lo que queda es dibujar en este gráfico encima. Para eso, tengo que transformar tengo que transformar xplot usando esta función de base phi y luego multiplicar matricialmente con el vector theta. Entonces, ya está conveniendo, por ejemplo, crear una función en lugar de que phi sea un número, una variable pregrabada. Tal vez es más conveniente hacer una función lambda que reciba x y que reciba m. m es, entonces, el grado. Entonces, con esto, yo recupero un phi dado un cierto vector x y un cierto grado. Entonces, aquí tengo que darle x y tengo que darle algún grado, por ejemplo, grado 3. En realidad, esto es m más 1. No es el grado del polinomio, sino que la cantidad de parámetros. Un polinomio de grado 3 tiene 4 parámetros. Entonces, lo mismo tengo que hacer ahora con xplot. Luego de eso, puedo multiplicarlo matricialmente y obtener mi nuevo y. Y eso es lo que voy a dibujar. xplot coma el producto matricial de phi xplot teta. Y esto le voy a poner una etiqueta que se llama modelo. Ya. Y ese es, entonces, mi modelo. Y si yo modifico, podría modificar, podría decir, por ejemplo, que m es 10 y ahora m es un argumento. Entonces, ahí ajuste un polinomio de grado 10. Ya. ¿Cómo uso ahora widgets? Muy sencillo. Primero, por supuesto, tengo que importar widgets as widgets. Y luego, tengo que construir una función que haga todo esto que yo hice aquí. Una función que voy a llamar update plot y que recibe como argumento m. ya. Esto lo puedo dejar afuera. Lo primero que tengo que hacer es borrar lo que había en el gráfico anteriormente, calcular teta. Esto lo puedo comentar. Volver a dibujar los puntos, volver a dibujar el modelo y volver a dibujar la leyenda. Probamos nuestra función. Y esto es import. Ahí sí. Ya. Perfecto. Ahora, el último paso es widgets interact. Usar, entregarle la función update plot y usar un widgets. En este caso, int slider es lo más apropiado porque m es un número entero. Entonces, vamos a decir mínimo es 1 y máximo es 11. Y el valor inicial es 1. Esto lo comentamos. Y ahora podemos, entonces, ahí está con m igual 1. Significa que lo único que tiene es un valor medio, un valor flotante. Una media flotante. ¿Ya? Lo único que puede ser es una línea horizontal. Con 2 puede tener pendiente. Con 3 puede ser una parábola. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay una pregunta. Bueno, aquí decía entre 1 y 15. Entonces, volvamos al caso que estamos viendo. Aquí estamos 9, 10. Este es el caso, si lo pensamos, es como el caso límite porque nosotros tenemos 10 puntos. Entonces, este es el caso que tiene 10 ejemplos y 10 incógnitas. Notemos que en este caso el polinomio pasa perfectamente por estos puntos. Ya no se parece tanto, de hecho, no parece tan apropiado. Porque pareciera estar modelando cosas que en realidad son parte del ruido de los datos. Eso es un concepto que vamos a ver un poquito más adelante. Y a medida que yo aumento, veo que el modelo cada vez más parece menos y menos apropiado. Menos y menos explicativo. Un modelo más similar a los que estábamos viendo aquí. Parecen más razonables. Ya. Eso. Nos vemos en el próximo ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!